Bueno, la postura nuestra es consecuente a lo que habíamos planteado, o sea que la decisión de la reanuncia es bien recibida. Por ahí, bueno, hubiésemos preferido no tener que llegar hasta, o sea, agotar todas las instancias para que esto se diera. ¿Lo sorprendió? Y sí, como todo el proceso, desde la publicación de otro punto hasta hoy, fue toda una sorpresa porque siempre nos integramos por los medios de comunicación, incluso violando los procedimientos formales de comunicación hacia nosotros. ¿Alcanza con la renuncia del Tribuno de Cuentas para aclarar todo el asunto? No, en el sentido que nosotros no vamos a circunscribir la transparencia a un caso puntual. Nosotros creemos que si el Ejecutivo tiene un discurso de transparencia, tiene que ser consecuente en los hechos y en los actos, entonces vamos a bregar siempre por ese camino para que no haya más casos como este. Esa sería la idea. Pero esta situación, puntualmente, siguiendo en la lógica de la pregunta del colega, entiendo, ¿se agota aquí o hay que investigar algo más? Y nosotros presentamos la denuncia, de hecho somos el único partido que lo ha hecho. No somos nosotros quienes tienen que dictaminar si Simón es culpable o no, si hubo incompatibilidad en el cargo o no. Nosotros presentamos la denuncia e hicimos lo que corresponde, lo que creemos conveniente en el sentido de garantizar que la gente crea en la política y en las instituciones para poder desarrollar nuestro trabajo. Desde el punto de vista administrativo, ¿entienden ustedes que se ha dado toda la información desde el Ejecutivo acabadamente sobre la operatoria del municipio con Barcelona? No, incluso el bloque Cambiemos ha puesto en duda mucha de la información que ha enviado como de oficio el Ejecutivo, ya que la comisión investigadora no se aprobó y el pedido de informe que fue presentado por respeto tampoco se respondió, digamos.